En un minutito el rabino va a estar comenzando. ¿Quiere ser como lo más bajo, lo más inerte, la tierra, Adamá, o quiere convertirse en Adamé al Dios? Moshe Rabbeinu llegó a un nivel de casi asemejarse más, no un ángel, mucho más que un ángel. Gracias, Uri, y nos estamos despidiéndonos de la cula de Maguendavid. Gracias por vuestro tiempo, están invitados cuando terminen, seguir estudiando con los demás jajamim, porque Ramuana es el que veo lo que está ahorita aquí entrando. Y cerrando Maguendavid y dándole la bienvenida a toda la comunidad de Panamá. Hola, querida comunidad de Panamá. ¿Sí se escucha? ¿Sí funciona? ¿Sí está? Y a ustedes, los de Tuzum.tv, lo que está pasando es que están entrando de otras comunidades y juntos en Panamá hay 600 personas, 300 y 300, con 600 aquí, entonces es la noche. Es la noche de sonrisa por el Olam, es la noche de alcanzar metas increíbles, en épocas increíbles, Uri. Fíjate lo que está pasando en el mundo, mira a todas las personas, mira, mira. Y no nada más de aquí, ya saben que en el Midrash virtual que hicimos... Vamos a comenzar con un poquito de música y ánimo para alegrar el corazón como estamos haciendo esta noche. Y después de Panamá, podemos un poquito con el Jesper Tuachi, por favor, unos chistes aquí a alegrar el corazón. ¿Sí, David? ¿Se puede o ya a las dos se oye? A las dos es Venezuela. ¿Y el son? ¡Ahí, David. ¡Ahí, David! ¡Ahí, David! ¡Ahí, David! Oh oi no da'azgol rachsoy dechom oi yelav, yelav no zikhi, zikhi oleko yelav, yelav no zikhi, zikhi oleko yelav, yelav no yelav no zikhi oleko yelav no zikhi oleko dándole la bienvenida a la querida comunidad hermana de Panamá hola, gracias a la señora Sofía Sofer por organizar esta clase gracias por la invitación con todos ustedes los de tuzoom.tv tenemos 1200 personas o aparatos, no sé cuánta gente hay detrás de cada aparato como les dije una noche especial a los de Panamá estamos aquí mi querido rachsuri katan y vuestro servidor hola buenas noches dando una clase corrida de ocho horas entrando y saliendo con invitados de países y estamos en el punto donde justamente estábamos hablando de la importancia que las fiestas que las fiestas pasen por ti y dejen una huella que dejen un cambio en tu persona quiero compartir con ustedes un pensamiento de cómo exactamente de cómo exactamente construyeron nuestros sabios las fiestas el orden de las fiestas elur rachsuri kipur sukkot shemini atzeret no es sorteos a ver dónde metemos shemini atzeret qué opinas no me cae mal no funciona así y por qué kipur después de rachsuri y no rachsuri después de que antes de por qué por qué este seo muchas de las cosas como vamos a ir viendo durante la noche la explicación se encuentra en la profundidad en la belleza cuando intentas entender la mente divina la mente sabia de jajamim detrás de todo lo que dijeron y ordenaron y muchas de las cosas si no todas comienzan con adam y jabá en canede esa parte es sumamente importante en la construcción del judaísmo y de las mitzvot por lo tanto iremos un minuto para ver qué ocurrió en ganeden qué pecados se hicieron en ganeden el primer pecado de adam y jabá es que escucharon a la serpiente escucharon la voz del mal escucharon la voz tentadora que les seducía hacer el mal ese es el primer pecado por lo tanto cayeron y pecaron cuál es el segundo pecado que cuando llega a juzgar adam y jabá se esconden viene Dios se escapa creen que se puede esconderse de Dios y evitar el juicio tercer pecado que cuando que cuando le enfrenta y le dice por qué adam en vez de reconocer culpa jabá en vez de reconocer culpa a ver qué opinas dijo yo y a raíz de eso nos expulsó a shem de ganet nos expulsó de ese lugar maravilloso digo yo el ur rosh vienen a reparar los tres pecados de adam y jabá en el ur que hicimos todo el ur que estuvimos haciendo escuchando dibretorah escuchando escuchando palabras de colección para contrarrestar y reparar el escuchar la serpiente Rosh Hashanah que hicimos nos enfrentamos al juicio para reparar el escondernos y escaparnos del juicio es más Dios dijo que Rosh Hashanah es un día de juicio vinimos nosotros y dijimos dos, dos, dos ¿de qué? Dios dijo uno ¿cómo hay que dar dos? ¿sube con la inflación o qué está pasando aquí? la respuesta yo no me escapo ve la cara te pido que me vuelvas a juzgar un día más Kipur viene a reparar el tercer pecado ¿cuál fue el tercer pecado? culpar a los demás ¿qué dice que es todo Kipur? Ashanti, Bagate y yo soy el culpable está bonito ¿no? y después que reparamos las tres cosas Sukkot es para buscar de nuevo mi paraíso regresar a mi paraíso y ese paraíso no se olviden es terrenal no es Adán y Jabá no estaban en el cielo Adán y Jabá estaban en la tierra en Gan Eden terrenal y muchos ¿cómo se dice? no sé exploradores aburridos salieron salieron a buscar aquel paraíso terrenal creyendo que aquel paraíso está por allá por allá ¿saben? el paraíso es terrenal y no está lejos el paraíso es tu casa es tu familia es tu bella comunidad ese es el gran paraíso ese es el gran paraíso y debes de buscar tu paraíso de regreso plantarte en él y disfrutar de tu paraíso y por eso es el concepto de Sukkot Silita de Memnutá es estar bajo las alas del creador como era Gan Eden Sukkot refleja un lugar tan elevado tan celestial que según según algunos comentaristas y no estoy diciendo alahá sino nada más diciendo un comentario cada uno que pregunte a su paján cuál es la alahá que dicen que en Sukkot Shabbat Shabbat de Sukkot no se canta Shalom en la Sukkot porque un malaj no puede entrar a la Sukkot de la Kedusha que este contiene algunos dicen se canta no se canta no puede sentarse en la Sukkot no importa por eso con vuestro permiso nada más profundizar un tantito nada más si quieren lo pongo en paréntesis por eso tomamos Arbata Minin Arbata Minin tienen algo muy especial no son tam especies son especiales el tamar el dátil el lular refleja altura comatej comatej da metale tamar altura el adás crece a lo ancho y muy rápido se expande plantas adás al año ya llegó a cien metros áraba áraba es solo sobre río arrenaja crece sobre río etrog es la fruta más bella ¿por qué es bella? ¿por qué el etrog es bello? ¿y cuál es la diferencia entre etrog y limón? si es bello se parece respuesta un árbol bello es un árbol que todo el tiempo que lo observas está con su fruta bonita y no hay ningún árbol que en el invierno y en el verano sus frutas están allá si es de verano en el invierno se caen si es de invierno en el verano no están el etrog es el único que está en el verano invierno esa es la belleza GANEDE estaba plantado ahí la fruta de Hashem Adama Rishon tus hijos mis hijos se llaman PERI BIT NEHA la fruta de tu matriz de tu vientre son tus hijos ¿quién es el PERI de Akadosh Baruch? es Adama Rishon nada más tú ya eres PRI de tu mamá de tu papá el único que se llama el PRI ADAR es Adama Rishon ¿dónde estaba plantado ese? ese etrog ¿dónde estaba plantado? sobre el río de Eden de Nahario Tseme Eden como Arben Nahal que están sobre el río dice la Gemara Adama Rishon meahares a Tashamay la mar el Dati a la altura dice el otro man de Amar no Adama Rishon misofo a Olam veatofo a lo ancho ¿tendrá que ver? dijo yo si aludan a Adama Rishon en Caneden espera espera no termine lo hermoso lo hermoso viene ahora lo hermoso viene ahora después de su caganete después de Arbata Mini que viene que viene que viene a hacer no te vayas no te vayas no te vayas es lo contrario a expulsar yo te expulsar yo te expulsé lo contrario a expulsar ¿qué es? de ustedes eso es mi nace es de mi abuela es de mi abuela y les diré algo no es difícil recuperar la vida no es difícil ¿saben qué es difícil? lo difícil es que no te expulsen de regreso ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir que te expulsen de regreso? díganme por favor por qué Adama y Javá comieron de la fruta prohibida es más ¿dios quería que coman o no? ahí está sí Ana ¿dios quería que coman o no? ¿cómo que sí? ¿dios no es bipolar? si dijo no es no ¿cómo que sí? Dios dijo no es no ah si no quieres que te comas de la fruta ¿por qué me la pones ahí? ¿por qué tan atractiva? ¿por qué en medio del jardín? para que aprendas en tu vida a ver frutas prohibidas y no tocar no agarras Adama y Javá ¿qué pensaron a la hora de comer? ¿por qué comieron de la manzana? ¿ah? ¿por qué comieron? ¿ah? ¿por qué comieron de la fruta? ¿por qué comieron de la fruta? porque dijeron mi paraíso no es completo sin esta fruta tengo un paraíso sí pero lo prohibido es lo deseado si yo agrego a mi canasta de placeres esta fruta prohibida ahí sí tengo un paraíso ¿y en verdad qué pasó? por intentar agregar una cosa más prohibida perdieron el paraíso ¿y saben qué? eso no es lo peor cierro con eso pasó la palabra un querido señor Adama y Javá voy a decir algo muy fuerte ok y como les dije prepárense al rato vamos a presentar una pregunta que el que la conteste un boleto a Israel un boleto a Israel ah unos chistes así para que salgan las respuestas más fácil voy a decir algo muy fuerte ahora Adama y Javá cuando Hashem le enfrentó y le dijo ¿eh? ¿por qué comiste de la fruta? ¿qué dijo Adama y Javá ¿saben? comí y comeré vaohal no ajalti dice la Gemaraf ajalti vaohal comí y comeré si me dejas aquí voy a seguir comiendo de esa fruta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? te dije que no, punto muy fuerte lo que voy a decir dijo Adá a Bishon a Boreola después que probé el sabor del pecado ya no me sabe el sabor del perdido el paraíso ya no me sabe a nada me acostumbré al sabor del pecado lamentablemente hay mucha gente que saborean el pecado y no entienden que el efecto cual es que ya tu paraíso permitido ya no sabe a nada gente que aprendió a no hacer dinero sucio robado mal ya no saben trabajar dignamente y no traeré más ejemplos porque ya me imagino que todos entienden las cosas esa lección es de vida el pecado de Adá Bishon no ocurrió hace cinco mil ochocientos ochenta y un año sigue ocurriendo con cada una y uno de nosotros todos tenemos paraísos todos tenemos frutas prohibidas y todos perdemos nuestro ganito y estos días es para recuperarnos increíble la explicación que dijo ahora lo que me siento yo quiero decirles otra explicación yo quiero decirles antes que nada mis amigos a todos yo tengo muchos amigos en Panamá de verdad es un placer y un gusto poder estar con ustedes esta noche gracias a todos ustedes por conectarse gracias a los amigos de Zoom también que están con nosotros desde el principio de esta noche yo quiero hablar otra explicación que yo creo que también les va a gustar otra explicación de que son las fiestas y por qué Kosh Barjú hizo las fiestas de Pesach de Shavu y Zuru primero quiero decirles que en la Hebrá hay una discusión por qué hacemos Sukkot la opinión de Ramlíezer y la opinión de Rabiakiba la opinión de Ramlíezer es que nosotros festejamos Sukkot en recuerdo a las 7 nubes que nos rodean en el desierto 40 años teníamos estamos rodeados por 4 nubes en los 4 puntos cardinales que nos protegían de los tornados de los huracanes, de los animales teníamos una nube adelante nosotros que nos guiaba y aparte que nos guiaba aplanaba todo el camino en el desierto no es plano, hay montañas, hay colinas tenía esa nube de hasta adelante y aplanaba todo en la noche se convertía en una columna de fuego y nos guiaba y aparte teníamos una abajo para que no caminemos estamos como en un barco en la luz y aparte teníamos arriba una nube que nos protegía del sol y de la lluvia son 7, está muy entendible, es un milagro muy grande claro que se merece hacer una fiesta 7 días en recuerdo a las 7 nubes que nos protegían los 40 años Rabi Akiva ¿saben que dicen? Rabi Akiva dice que el motivo por el cual hacemos su conto no es el recuerdo a las 7 nubes, no es por eso él dice es para recordar que en el desierto estábamos en su conto y eso todo el mundo se... todo el mundo pregunta no tiene lógica que hagamos una fiesta 7 días en recuerdo a las casitas que teníamos en el desierto no está lógico ¿qué viene Rabi Akiva a enseñarnos? escuchen esto, dicen los Tachamimbal, muy bonito Pesach ¿saben que festejamos Pesach? Pesach es el amor de Dios al pueblo de Israel estamos en 49 grados de impureza y Dios acordó de nosotros nunca aprendanse esto nunca habíamos estado tan mal físicamente y espiritualmente como en Pesach nunca en la vida, por eso es tan importante que nos acordemos de Pesach 50 veces 50 veces en la Torah está escrito, es de Felicidad Nuestra y recuerda de Egipto, ¿por qué tanto? para que te acuerdes nunca habías estado tan mal físicamente moralmente y espiritualmente como en Pesach y Dios te sacó por eso dice yo soy Dios tu Dios que te sacó de Egipto ensancha tu boca y pídeme porque si te saqué de Pesach te puedo sacar de la pandemia y te puedo sacar de lo que tú necesitas tanto espiritualmente como materialmente hablando eso, ¿saben qué es? eso es Pesach ¿qué es Sukkot? Sukkot, ¿saben qué es? que aceptamos no es el amor de Dios a nosotros es el amor de nosotros hacia Dios ¿cómo? ¿acentamos salir al desierto? nosotros no sabíamos que íbamos a tener siete nubes a casuchas a un azucar con los animales, con las tormentas del desierto con el calor eso es, no es Kodesh eso es Kodesh Kodashim eso es Shirashirin Shirashirin todas las canciones son Kodesh Shirashirin ¿saben qué es? Kodesh Kodashim ¿por qué Shirashirin no es Kodesh Kodashim? ¿saben de qué habla Shirashirin? del amor mutuo que hay entre el pueblo de Israel de Hashem al pueblo de Israel y Israel al pueblo de Akadosh Baruj Hu es el cariño somos como una pareja Besach es la declaración del novio de Akadosh Baruj Hu hacia nosotros y Sukkot es la declaración del amor y el cariño incondicional de nosotros hacia Akadosh Baruj Hu que es Rosh Hashanah siempre en una pareja hay faltas, hay problemas hay justicia oye ¿por qué me hiciste? porque son unos reclamos ¿y saben qué es Kipur? Kipur es, perdón me equivoqué esa es la relación que tenemos nosotros con Akadosh Baruj Hu y esa es la relación que tenemos que tener nosotros con nuestra pareja no es nada más hay gente que nada más se alimenta del amor y el cariño de uno de los dos o el papá o el esposo todo el tiempo es el que da y la otra no más recibe, recibe, recibe y ahí viceversa hay una pareja que nada más ella da, 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 da y él recibe, y él recibe no, tiene que ser mutuo y en la pareja siempre hay siempre puede haber justicias puede haber cosas que reclamar y tiene que haber siempre la palabra y la frase más importante del matrimonio después de aquí está el gasto no es ahí lo único ¿saben cuál es? perdón me equivoqué esa es la frase más importante del matrimonio muchos matrimonios no se hubieran destruido se hubieran quitado el orgullo y decir perdón me equivoqué y eso es lo que nos hace fuerte el amor hacia Acaos Barco por eso las fiestas así cuando hay cariño de Acaos Barco hacia nosotros cuando nosotros ¿saben cómo es la azúcar? la azúcar son dos paredes y un tefaj el que dos paredes y un tefaj es como que está Dios te está abrazando, no está abrazando la azúcar ahorita ¿por qué? porque salir a un desierto, ser vulnerables eso no cualquiera lo hace y eso no es, lo digo lo mismo no es hace 5.700 y pico de años es ahorita ahorita estamos vulnerables nadie sabe qué va a pasar ni la de la vacuna, ni cuándo se va a acabar esto ni la economía, no importa el pueblo de Israel no es primera vez que estamos así ya lo hicimos hace 5.700 y pico de años en el desierto muchas veces hemos estado en situaciones difíciles que no sabemos cuál es el siguiente paso pero ¿qué creen? confiamos en Dios y eso es algo muy grande y por eso estoy seguro que este año va a ser un año de mucha alegría, de mucho éxito ¿saben por qué? porque le estamos demostrando en esta noche 1.200 personas más la gente 1.200 amparados esta noche ya son las casi las 12 de la noche estamos conectados y no estamos esta noche llevamos así 6, 7 meses pegados a Dios debemos demostrarle a Dios el cariño, el amor aunque no lo estamos pasando tan bien aunque desgraciadamente hay muchos coronos hay gente mucha enferma hay gente que económicamente no está tan bien aún así le estamos demostrando a Conchua una vez más en el año 5.780 5.781 aquí estamos nosotros estamos en tus manos seguimos contigo seguimos rezando, seguimos pidiendo siguiendo a Lulave, eletrogla, suca y eso es algo muy grande para todos nosotros tenemos que estar orgullosos y contentos y felices de que le seguimos demostrando el amor y el cariño a Dios incondicionalmente gracias Uri querido, gracias y seguimos toda esta noche 8 horas corridas de Dibret Torah jugando este ping pong maravilloso cerrando la primera parte de los 3 cursos de hoy Benadam Leatzmó para comenzar después de escuchar el que nos hará un poco de reír y un poco de música para animar hay sushi ya va a empezar en la sala también todos los que están aquí Benadam Leatzmó quiero de todo corazón quédense con nosotros Panamasa cuando quieran gracias por esta oportunidad y no se olviden queridos hermanos de todos los de todas partes de Latinoamérica que nos están viendo hoy en esta noche estamos sacando una sonrisa al Creador creo que si Moshé Rabú generaría lo que hace el Zoom mandaría los 10 mandamientos por Zoom a todos a Kadosh Baruch Hu sabe lo que hace nosotros no entendemos los caminos pero cuando ve a tantos Yehudí conectadísimos en una noche como esta Dios dice un Pazuk Israel Asher Beha et Pa'ar más adelante vamos a hablar del bullying que sufre Dios pero de mientras nada más la grandeza cuando a Kadosh Baruch Hu vea am Israel y dice a todos sus malajim vienen a mis hijos y saben que se gana cuando se les saca una sonrisa a Dios se gana millones de sonrisas durante el año así que prepárense nos espera un año lleno de alegría y como les dije antes de Rosh Hashanah se come manzana con miel para saber que Dios da manzanas y uno pone la miel preparen miel porque llegan muchas manzanas amén gracias Rafa Nityar de verdad Rafa Nityar muchas gracias y Rapsuri también muchísimas gracias de parte de Panamá ahora nos desconectamos para seguir nuestro programa muchas gracias